¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y no solo un nuevo video, también un nuevo año. Así que espero que hayan pasado un muy buen rato. Y el día de hoy vamos a hablar de aquellos humanos cuya genética los hace resaltar entre la multitud. Y la expresión se hace bastante literal en este caso, porque estas increíbles mujeres se alzan bastante alto por encima de las cabezas de los demás, lo que hará muy fácil que las identifiques entre la multitud. Así que preparen la cinta medidora y estén listos para que les de tortícolis por tanto mirar hacia arriba, porque hoy en Rank Smashers. 10 mujeres más altas del mundo que te dejarán con la boca abierta. Caroline Bowles. Con 2 metros y un cachito de estatura, Caroline es considerada la mujer más alta de Alemania, aunque no se ha observado oficialmente que este sea el caso. Más que todo porque en Alemania hay muchas mujeres altas, así que supongo que no es tan importante revisar. Pero yo en el lugar de Caroline sí que llamaría a los Records Guinness para asegurar este título. Cabo en calza 45, lo que sería una pesadilla total para cualquier mujer. Pero por fortuna trabaja como sastre y tiene contactos en la confección del calzado con quienes puede conseguir zapatos hechos a medida en el estilo que quiera. Al igual que con todas las demás, es inevitable que una carrera de modelaje aparezca, pero además de eso, creo que Caroline también ha trabajado como actriz y sabe tocar la trompeta. Holly Bird. Holly es de las mujeres que rompe por completo el estereotipo de la modelo hueca. Esta mujer además de ser modelo profesional, es también diseñadora gráfica y también ejerce una profesión con éxito. Por supuesto que con tantos puntos a su favor, era de esperarse que Holly fuera exigente a la hora de escoger sus citas. Pero ahora ha puesto una regla que puede ser bastante difícil de cumplir. Holly mide 1 metro 95 y afirma que no está dispuesto a salir con ningún hombre que mida menos de 1 metro 90. Puede que para muchos de ustedes una idea como esta es extraña. Pero aunque no lo crean, las mujeres se fijan mucho en la altura de los hombres. Ya saben, eso resulta en abrazos extra cómodos. Pues bien, por lo menos Holly no está pidiendo necesariamente que sea más alto que ella. Chase Kennedy. Para esa modelo norteamericana de 26 años de edad, la vida escolar no fue nada fácil. La razón es que Chase siempre tuvo una estatura mucho mayor que todos los niños de su edad y ya saben, no hay criatura más cruel y despiadada en el universo que un niño humano terrícola. Bueno, tal vez el temible rencor del planeta Dathomir. O la horrenda bestia Ackley del planeta Vendatsa están cerca de compararse, pero sigue siendo más aterrador un grupo de pequeños bullies de primaria. Pero en fin, todos esos niños que la llamaron jirafa en la escuela ahora se tienen que morder la lengua, porque con su estatura de 1 metro 95, Chase es ahora una de las más cotizadas jóvenes modelos de esta generación. Alistos. Esta mujer estadounidense de 2 metros de altura recibió de niña el apodo más cool que ha existido sobre la faz de la tierra, Godzilla. Aunque hay que tener en cuenta que a ella probablemente no le hacía mucha gracia para cuando era pequeña, pero vaya, si uno va a tener un apodo, creo que Godzilla es de las mejores opciones que hay. Ali alcanzó su altura máxima cuando apenas estaba empezando la secundaria, lo cual les da una muy clara idea de lo radical que era la diferencia de estatura entre ella y sus compañeros. Y aunque el constante bullying y los susurros a sus espaldas le causaron un grave caso de ansiedad, Ali fue lo bastante fuerte para salir adelante. Por un tiempo intentó dedicarse al modelaje, pero al final su pasión por el dibujo y la pintura fueron mucho más fuertes y se dedicó a crear sus propias obras de arte. Marva Dean Anderson. Con 2 metros 10 centímetros de altura, Marva Dean es como una hermosa estatua viviente. Pero lo más sorprendente de su vida es que en su escuela rural de Jamaica los niños le dieron un nombre muy diferente a los apodos que otras mujeres altas reciben en el resto del mundo. A Marva Dean le decían burbujas de pequeña y a la fecha la mayoría de sus seres queridos también la siguen llamando así. Nada de Godzilla, ni jirafa, ni nada por el estilo. Creo que el resto del mundo tiene mucho que aprender de Jamaica. Marva Dean tuvo una corta carrera en el mundo del basquetbol en Estados Unidos, pero una lesión grave la obligó a retirarse de por vida. Ahora se dedica a entrenar a otras jóvenes atletas y aunque no puede jugar por mucho tiempo, de vez en cuando las pone en su lugar. Y antes de continuar con este vídeo vamos con nuestro acertijo del día. ¿Sabes cómo se llama el hombre que habla más rápido en todo el mundo? A Busta Rhymes, B John Mosquita, C Eminem de Maluma. Si necesitas refrescarte la memoria podrás encontrarte la respuesta en el vídeo de los hombres más extraños del mundo. Podrás encontrar el link a este vídeo en la descripción y cuando tenga la respuesta déjala aquí en la sección de comentarios. Y si respondes correctamente podrás ganarte un saludo en un próximo vídeo. Colleen Smith Con 2 metros de altura es muy fácil que una mujer como Colleen acabe captando la atención del público, pero su caso es muy especial, ya que por su gran belleza y carisma fue escogida para el show de televisión My Giant Life, un programa que se concentra en documentar la vida personal de mujeres muy muy altas. Por supuesto que al aceptar participar en algo así implica que está dispuesto a no volver a tener privacidad nunca más en la vida, pero parece que a Colleen le ha sido fácil lidiar con las miradas curiosas y los fans apasionados de internet. Y debo decir que aunque no me gustan para nada esos reality shows, creo que definitivamente lo voy a ver. Suena algo interesante. Elisani Silva da Cruz Esta joven brasileña tiene 24 años de edad y mide unos impresionantes 2 metros con 6 centímetros. Los smashers más fieles de seguro la recordarán ya que la mencionamos en un vídeo anterior y con justa razón. Esta muchacha presentó una estatura extremadamente superior al promedio de las mujeres brasileñas, que es 1 metro 58. Lo que es más, la estatura promedio de los hombres brasileños es de 1 metro 69. Así que es bastante afortunado que Elisani no tuviera ningún interés en buscar hombres más altos que ella. Elisani ha tenido una brillante carrera en el mundo del modelaje y en la actualidad es muy feliz aunque le sea muy difícil ir de compras. Erika Irving o Amazon Eve Si quieres llamarla por su nombre artístico. Esta mujer de 2 metros con 2 centímetros es tan alta como talentosa. Y aparte de su brillante carrera como modelo, ha aparecido también en múltiples películas y series de televisión. A Erika no le molesta para nada interpretar papeles que se beneficien de su gran estatura, por lo que con gusto ha interpretado múltiples veces el rol de mujer gigante, en diferentes contextos, dándole siempre un giro característico y único al papel. Erika es originaria de Torlock, California y a sus 40 años está más activa que nunca. Aparte de modelo y actriz, también es entrenadora fitness profesional. Afortunadamente encontrar calzado deportivo en talla 44 es bastante más fácil que conseguir tacones altos en esa talla. Uyana Semjonova Durante las décadas de 1970 y 1980, Uyana fue probablemente la mejor basquetbolista de todo el mundo. Esta mega atleta soviética nació en Sarasai, Lituania y alcanzó una estatura de 2 metros con 15 centímetros. Solamente imagínense lo que debía sentir una jugadora del equipo enemigo al ver que tenía que enfrentar a 127 kilos de puro talento deportivo. Y es que aún teniendo las ventajas de su altura, Uyana sí tenía una increíble habilidad para el basquetbol. Tenía una resistencia impresionante y una enorme agilidad y velocidad. Hoy en día Uyana tiene ya 67 años y descansa con orgullo en el salón de la fama del deporte femenino. Ah, y solo como un dato adicional, Uyana calza 51. Lincey Kay Hayward. De todas las mujeres gigantes, esta es mi favorita por una razón muy pero muy importante. Normalmente lo que se ve con supergigantes fabulosas es que se dedican al deporte o al modelaje o a una combinación de las dos cosas. De vez en cuando surge una que otra actriz o diseñadora de modas. Lincey por otro lado, bueno, Lincey tuvo una carrera como luchadora profesional. Así como lo oyen Smashers. Esta gigante radical se hace llamar a Loisia. Y si debía ser intimidante tener a Uyana Semyonova en el equipo de basquetbol enemigo, solamente imagínense lo que se debe sentir al entrar al ring y en la esquina opuesta ver a una mujer de más de 2 metros de altura. Bien Smashers, un nuevo video llega al final y con este me pregunto ¿Cuántas más mujeres altas habrá ya fuera en el planeta Tierra? Déjenme saber en los comentarios cuál de estas fue su favorita. Les dejo otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!